Uy, logré bajar las escaleras. ¡Ah! ¡Ya casi! Ya casi, mi amor. Oye, no hemos pensado cómo se va a llamar. ¿Ya tan pronto? Ya tengo ocho meses, mi amor. Cuando salga, quiero saber cómo le voy a decir. ¿Eh, sí? Mira, vamos a hacer algo. Tú di un nombre y tratemos de imaginar cómo va a ser el niño. Va. ¿Va? A ver. Eh... Cristiano. ¡Ah! Cristiano. Me gusta. Sí. Muy de atleta, ¿no? Muy de campeón, de nuestro equipo. Sí, me lo imagino saliendo de la alberca, ¿no? Cualquier alberca, mojado, torneado, con una playerita chiquita, bien pegadita y transparente. ¿Nuestro hijo se metió a la alberca con playera? Claro, por la resolana. Sí, sí, luego va por ahí, se sienta en un camastro y tirándose el gator ahí de la cara. El líquido cayendo por su pecho, depilado, completamente depiladito. De pronto una gotita perdida, extraviada ahí, coqueta, atraviesa su pezón, encontrando el camino hacia su abdomen. Ya no me gustó Cristiano. Ya no. Quiero un nombre más serio. Ajá, a ver. De persona seria. Marcos. Marcos. Ya me estaba gustando Cristiano, ¿eh? Marcos. Ah, me gusta, Marcos. Me gusta, sí, muy de abogado, ¿no? ¿De abogado? Sí, abogado sofisticado, que viste un traje entallado, un traje apretadito, pantalón satinado, que reafirma, reajusta, ¿no? Con una camisa desastre que hace notar su cuerpo, que sugiere su hermoso cuerpo de... De persona normal, respetable. Claro, claro, lo respetan, porque... porque es un potro. Es un potro. Imagínate un día de junta que se quita el saco, lo cuelga y... ¡Ah, caray! Deja lucir un cuerpo abajo de la camisa de seda que no vemos. Solo podemos imaginarlo porque no muestra nada. Solo sugiere. Potro. Ah, sacude su pelo crespo, se toca con sus manos de hombre, viril, se toma el tiempo para peinarse, encuentra el modo de hacerse una colita que se ve cool, que se ve sexy, se ve sensual, mientras... Ah, 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 esos bíceps, ah, ah, debajo de la seda. Mmm, mmm, potro. Ya entendi, Jorge. ¿Y si fuera mujer? Ah, mira, no, no lo había pensado. No sé. Bueno, si fuera niña, yo quisiera que se llamara Lore y que estudiara mucho y que encontrara el amor. Claro, el amor con Pablo, ¿verdad? Pablito, sí, un hombre fuerte, sensible, honesto, atento. Un artista que tenga una mirada profunda y una voz potente, te agarra del cuello, te mira profundamente, véngase para acá, y le dijera muy lentamente, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta eso, Jorgito? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!